Bueno, felicitaciones por un lado al abuelo, después por el triunfo, se te vienen dando y el Estú viene ganando, te vienen dando los triunfos, ¿no? Sí, vienen bien, sí, vienen bien el Estú, vienen bien los caballos, tenemos un nieto, y bueno, este triunfo pareja, es únicamente. Maravilloso el 2015 entonces, ¿eh? ¿A quién va dedicado este triunfo? Especidamente al nieto, al tradición. Llegó con el triunfo, ¿eh? Llegó con el triunfo, sí, tiene una sema. Felicitaciones, ¿y a los muchachos de allá? Que lo miren por todo todo, nada más, porque no mandaron nada. ¿No? Gracias.